El encargado del módulo del Instituto Nacional Electoral en el municipio, Gabriel Chan, informó que estarán atendiendo a 70 personas por día que han sacado sus citas para el canje de su credencial de elector hasta fin de mes y a 15 personas sin cita previa todos los días en la hora de 3 a 4 de la tarde, aunque resaltó que tienen que venir a formarse desde muy temprana hora para que puedan estar dentro de los 15 ciudadanos que serán atendidos si el tiempo se los permite. Con cita programada tenemos 70 citas diarias aproximadamente y de las cuales las personas que tienen su cita programada no tienen ningún problema. A partir del lunes, el primero, estamos entregando cierta cantidad de fichas programadas para personas que no tienen cita en el día. ¿Cuánto tiempo van a trabajar de esa manera? De primero al 10 vamos a tener esa modalidad en la medida de lo posible. Todo está en función de la capacidad que tenemos de atención. El acuerdo fue de que en este módulo se amplió una hora más de atención, que es de 3 a 4. En ese sentido, en esa hora vamos a tratar de cubrir un promedio de 15 citas, 15 trámites sin cita programada. Entonces esas 15 personas son las que le estamos dando su cita o su ficha en la mañana. Entonces hay que venir temprano porque ahorita, por ejemplo, estamos dando 30 realmente, pero estamos alcanzando dos días. Los que llegan primero, ¿no? Exactamente. Forman y... Por ejemplo, ahorita estamos dando 30, pero estamos cubriendo dos días. Por ejemplo, ayer dimos el de ayer y el de hoy. Hoy vamos a dar o dimos, ¿qué es lo que está haciendo mi compañero? A las personas del miércoles y jueves. Mañana vamos a dar viernes y sábado. Y así nos vamos a ir hasta el 10 de febrero. ¿Y cuándo entregan la credencial? ¿El mismo día? No, las credenciales tenemos... ¿Qué mes estamos dando? El 28, ¿no? Finales de este mes. Y ya deben estar llegando las credenciales de todas esas personas que están tramitando. ¿Algún exhorto que le hagas a la población en general? Pues realmente la invitación de que en un momento acudan, pero realmente no se nos amontone mucho. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.